Vino en mi garganta de una alondra mañanera Mi nombre es Semana Santa, mi apellido es Primavera Ocho rosas tiene el mapa sobre su reino prendida Ocho coplas que se escapan dándome la bienvenida Sevilla, Sevilla y Huelva fundía con la gracia de un piropo Ni cae, ni cae y sueña que sueña queriendo prender en su ojo la carleta maladeña Granada, Granada, mora y cristiana de la torre de la vela Lanzar vuelo a las campanas para despertar con ellas A Córdoba la cintana Y Jaén con Almería, la parra y el olivar Completan la fantasía de Ocho rosas presumía Que perfuman mi canta Del jardín de la ilusión En mi español semillero Del jardín de la ilusión Refugio del extranjero Porque tiene un corazón Porque tiene un corazón Donde sabe el mundo entero ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Gracias por ver el video.